¡Ey! ¡Miren! Joven, mi dinero. Yo en esta cartera tuve dinero. ¿Dónde está? No te nores, no te nores. Y todavía te hace el que no puedes hablar. Solo por robarme el dinero. Ni siquiera te entiendo. ¿Qué diablos dirás? Déjame revisarte. ¡Te iras! ¡Tu mismo me hayas robado! ¡Lárgate! Vende el choco. ¿Esto? ¿De Apple? ¿Esto? Sí, esto. Sí, esto. Tenga, joven. Tres dolaritos. Joven, es mucho dinero. Ese es tuyo. Este es tuyo. ¿Mande? Es tuyo. No me tiene nada de piada. Yo veo tica. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Qué precio tiene el choclo? Cuatro choclitos cuesta un dolarito. Vename, por favor. Régale a mí los puntos. Ya, voy a traer. Disculpe, señora. Yo no quiero nada. Está bien. Ya. Gracias, joven. No pensé que me hubieran robado. Esta es mi platita para mi medicina. Espero, joven, nunca cambies. Llévate de recompensa un babaco. Gracias. Si en el mundo todos actuáramos con honestidad, respeto y humildad, fuéramos un mundo mucho mejor. Procuremos hacer el bien. Hoy por ti, mañana por mí. ¡Suscríbete al canal. Para mí, también nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video